Dicen, señor, ¿quiere que todo el centro de su boca? Porque yo te escogí para desautorizar cosas de la vivienda. Y tu boca no puede hablar cualquier cosa. Tu boca no puede hablar cualquier cosa. Tu boca fue hundida con la gente terrestre para amarme esa santa. Ahora, hay un fuego que abre tu boca con tu garganta. Abre tu boca para que yo le cae vida sobre tu ciudad, sobre tus hijos. Aleluya, te abre el entendimiento para que te instruas a tu ciudad en el camino. Abre tu boca y dale gloria, papá. ¡Ole, ole! ¡Me pide un delirios! ¡Ole, papá!